Música Música A mi madre querida yo le canto una canción que me da con el corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso Madrecita en este 10 de mayo las estrellas del cielo le ganan en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento se unirá a mi voz Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso Madrecita en este 10 de mayo las estrellas del cielo le ganan en tu honor El canto de las aves y el murmullo del viento se unirá a mi voz Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios Para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios ¡Pero! ¡Vamos! 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 Un milagres, ¡Vamos!